Hola, hola. Aquí seguimos. Miren, vamos a buscar a la mamá Berta y a la Paola. Ya aquí ya entramos más. O sea que no andamos en busca de la tumba y no es como que la mamá Berta. Ya vamos a entrar adentro. Ay, no. Y vamos a buscar. Ya aquí hay flores naturales, miren. Ay, qué linda. Yo tengo que comprar más flores. Ay, una tumba bien bonita. Miren, ya aquí ya entramos a lo del cementerio. Nos falta entrar, a ver. Por aquí como hay, tiene el cementerio de tres en cama. Sí. Nosotros vamos a entrar aquí en la primera. Ay, qué bonitas flores. Politas, ganchitos. Hola. Hola. Ay, qué bonitas flores. Sí. 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 Bien, bonita. Hola. Pero mi mami, a ver dónde está para... Ah, vaya por aquí. Miren qué bonito. Pero creo que ese es como en el primero, ella para acá, me imagino. No, por aquí tiene que estar. No creo que haya entrado ahí a caminar hasta allá. Pero ella dijo en la entrada, la porque era artigo, en la entrada. Entonces, ahora hay una u otra de allá para acá. Vamos a ir. ¿Y cree que no está ahí adentro? No, porque ella dijo en la entrada, mamá. Ahí está. Ahí está. Aquí está la entrada, ¿no? Bien chula. O entró quizás hasta aquí el taxi. O se fue acá. Tal vez están en alguna pupucería sentada. Ahí está. Pregunte, pregunte. Se le ve el pelo rojo. Se le ve el pelo rojo. Se le ve el pelo rojo. Ahí está la mamá Berta con la paga. En la otra entrada la buscamos. Aquí vamos a entrar primero a florear a la niña San. Voy a comprar otras flores. Vamos a comprar flores. Miren qué lindo es eso. Este es churro. Déjame un solo. No le gustan esas florcitas rosaditas. Esa. Miren. 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 ¿No le gustan esos? No le gustan las flores. Tocantillo. Hue peguete. Uol. Cuelo. Tocantillo. Miren. Tocantillo. Tocantillo. Miren. ¡Tocantillo. Conozca la variedad de flores que le ofrecemos. Tenemos coronas grandes y medianas. A ver, de las florcitas que yo tengo. Ay, qué lindas. ¿Qué hablas? ¿Dónde las compré en el mercado? ¿Las compré a dólares? ¿El voladito? A vivir. Sí. ¿Le damos las flores? ¿Le damos las flores? ¿Pero vale las flores? ¿Qué? 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 Si sale algo movido el video lo disculpan porque andamos caminando. Mami no vamos a ir entumbar a mi tía. ¿Entumbar? ¿A qué, mi amor? ¿A entumbar? Aquí ya está. Por allá, venimos despacito y parados y parados. Esperando a las amistades. Miren, andan. Miendo las camisas también. Y bonita está en mí. Eso le dilata todo el año. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Va a comprarle, mamá? Yo digo que sí. Miren, déjame, mamá. Déjame. ¡Ah, cómo tiene loco! ¡Hola! 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 ¡Bueno! Dese a dólar. Me da el dólar. Dólar, dólar es aquí a dólar, hermano. Dólar es aquí a dólar, hermano. Este es el vino. 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 Este es el rastradito. ¿Cuál es el vino acá donde? Le dame una roda. Ya, ahí. Mira, señora. Ayer que vino de un pico, llegó un creto. A ver, ¿por qué? Dice que allá en un pico de esa colochita no venden. Estas telas aquí. Cuando me siento bien, trabajo. Las enfermedades, los botanagos, se lo pagamos. Sí, está bien. Gracias. Mira el mando. Ay, sí. Se me hace agua a la salida. Pero cuando ya salgamos, y ya paco salgamos. Está bien rico. Abuelas, abuelas. Aquí están las puertas. ¿Dónde es tu tío Chida? Mira, vamos a los tíos de Ali, Cris y a la abuelita. Y a un amigo. Nos está olvidando. Miren qué bonito. Miren qué bonito esto. Con chonga de regalos lo hicieron. Miren qué bonito. Están comprando flores. Miren qué linda. Sí, mi amor. Gracias. Están comprando flores, miren. ¿Flores? ¿Flores? Están comprando flores. Sí, mi amor. Sí. No, miren, si me voy a meter hasta allá arriba esperando, entonces después allá iban a salir. Que ustedes por gusto me hagas la gran camina, porque me ha tocado bajar de regreso. Sí. Si ahí yo estuve en frente de ustedes, esperando, ¿no? Sí. Yo cuando venga a ver. Florcita, Adola. Florcita, Adola, Adola. Florcita, Adola.